Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Alerte. Usuarios de TikTok muestran soldados y armamento ruso cerca de Ucrania. Hace unas horas, una noticia de impacto se dio. Y es que el gobierno de Estados Unidos anunciaba a sus ciudadanos que salieran de inmediato de Ucrania. Esto por una posible invasión rusa. Y no solo fue Estados Unidos. Decenas de países hicieron lo mismo. Ahora bien, tras esto llegó la pregunta. ¿Está a punto de llegar una invasión de los rusos a Ucrania? La respuesta no se sabe. Pero mientras esto ocurre, usuarios de TikTok, entre ellos un militar, han publicado videos en los que se ve armamento y tropas del ejército de Rusia presuntamente cerca de Ucrania. Por ejemplo, el usuario arroba-dobro-100, quien dice ser integrante de la infantería rusa, muestra decenas de soldados preparándose para salir a una misión. Entre los comentarios de este video, hay muchos usuarios rusos, quienes desean a sus tropas buena suerte y que regresen con bien. Y también muestran su orgullo, porque sus soldados están defendiendo a la gran madre Rusia. En otro video compartido por el mismo usuario, se ve a varios militares y camiones del ejército formar un cerco en un campo abierto, y a lo lejos, una nube de humo, como si hubiera habido ahí un bombardeo. No se especifica la ubicación, pero algunos han dicho que podría ser Ucrania o Crimea, una de las zonas donde hay más conflicto, y que tanto ucranianos como rusos aseguran que es su propiedad, y que actualmente está en poder ruso. Otro usuario de TikTok, de cuenta natalinka-n, compartió un video, el cual asegura grabó cuando viajaba en un auto rumbo a San Petersburgo. Ella pasaba por un campo abierto y había estacionado ahí aeronaves del ejército ruso. Algunos dijeron que tal vez podrían ser los CY-30. Pero realmente, Rusia se está preparando para una invasión. Bueno, Estados Unidos ha dicho, e incluso ha alertado, que Rusia está haciendo todo para invadir a Ucrania, y que esto podría ocurrir en cualquier momento. Es por eso que mandó el mensaje de que los ciudadanos estadounidenses en Ucrania salgan de ahí lo más rápido posible. Pero en cambio, Rusia ha dicho que no, que no piensa invadir Ucrania, y más bien acusa a Estados Unidos y a Occidente de generar histeria, y que parece que están buscando una guerra a toda costa. Incluso, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, publicó el siguiente mensaje. La historia de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones quieren guerra a toda costa. Además, hay otro punto importante. No se sabe si esos videos son nuevos, o son videos viejos. Además, Rusia ya había informado que iba a estar haciendo prácticas y ejercicios militares, pero que no pensaban hacer ningún ataque, y que cuando se acabaran esas prácticas y ejercicios, los soldados iban a cuartelarse otra vez. Es así que entre las verdades a medias, las mentiras, la desinformación, la tensión en Ucrania aumente. ¿Y qué va a pasar ahí? Hasta el momento, nadie lo sabe. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.